La gobernación señala que son 11 los municipios del departamento más golpeados por la sequía. Y por el momento estamos brindando todo el apoyo técnico, pero los municipios continúan con sus respuestas. La producción estaría afectada y los animales están bajando de peso. Enrique Bruno de la Gobernación informó que 11 municipios del departamento sufren la sequía. Ya se está asistiendo la sequía debido a pérdida de cultivos en la cosecha de invierno. Por esto que los municipios están atendiendo correspondientemente y también tienen que hacer de acuerdo a ley las solicitudes en su momento, una vez cumpliendo con todos los requisitos a la gobernación. Estamos siguiendo de cerca, muy preocupados por este escenario de la sequía, preocupados también por el incremento de focos de calor. Realmente hemos terminado el mes de julio con 4.835 focos de calor.